Videlito, te digo algo, así te digo rápidamente, todo en él era comienzo, todo en él era esperanza, hasta el sol se detenía para ver nacer la patria. ¿Ella es el escritor? Por favor, no me aplaudan a mí, no me aplaudan a mí. El aplauso debería ser para Serafín García, ¿o no? Esa sí, bien dijiste. Bueno, y vamos a ver un informe de Paola Elzo que se fue hasta Vergara a 33 y nos preparó este hermoso informe. Y tú me pusiste los del toro, y ahora sí me vieron gritando. El 5 de junio de 1905 nació aquí en el departamento de 33, por ruta 18 a pocos kilómetros de Vergara, Serafín J. García. Nace el próximo a Vergara, 6 kilómetros de nuestra localidad, y con dos años su familia se traslada a Vergara. Él se cría aquí en nuestra ciudad, niño, adolescente, joven, recorriendo las calles de Vergara. Pero él nació a 6 kilómetros de tierra. ¿En la zona rural? Sí, sí, nació en una zona rural, muy próxima a nuestra localidad, y su vinculación directamente con Vergara. La escuela número 13, que era la que existía en ese momento, realiza la escuela, y transcurre su niñez en nuestra localidad. A los 10 años empieza a lavar frascos en la farmacia, y ahí comienza todo un periplo en la propia vida de Serafín. Los padres siempre estuvieron vinculados a la tarea rural. Siempre estuvieron vinculados a esa tarea. Y bueno, él se desarrolla en un medio muy rural, que es lo que le termina dando la riqueza para su propia escritura. Todo ese bagaje de lo que fue la vida rural. Recordemos Vergara, en ese entonces, un pueblo muy rústico, muy rural. Y bueno, él de ahí forma lo que después fue el escritor. Sí, él lo perdió a muy corta edad al padre. Él publica sus primeros cuentos cuando él se animaba a publicar en el semanario local. O sea que él, a muy corta edad, ya comienza a escribir. Era una persona con cierta timidez, le costaba, pero bueno, cuando se animaba, publicaban en el periódico local los primeros cuentos de Serafín. Que nosotros no tenemos registro de esos cuentos en principio, pero sí se sabe que el ópera es escribida. En 1935 edita Takuruces, Versos Criollos, convirtiéndose en un éxito literario, siendo el libro más editado en Uruguay. Publicó además en verso y en prosa, cuentos, fábulas, crónicas, ensayos, obras humorísticas y estampas. Mira, lo que pasa es que nosotros conocemos la tarea de Serafín desde el año 1936. Nosotros tendríamos que hurgar mucho para saber precisamente de cuándo hay registro de Serafín en la zona. ¿El envergar hasta qué años está más o menos calcula? Él, siendo joven, 20 años, si no me falla la memoria, se fue para 33 porque empezó a trabajar en la jefatura. Y allí encuentra otro mundo muy importante. Porque viste que él, en principio, se quedaba en un lugar que era el archivo y en su tiempo libre empezó a leer el archivo. Y de ahí surge Simplicio Obadilla, los partos de Menchaca, que son famosísimos. Bueno, pero surgen de ahí, de esa investigación, de esa lectura que él fue realizando sobre los archivos que había en jefatura. De esas partes policiales, imaginemos, con gente con poca preparación. Y bueno, se escribía como se escribía y por eso mucha falta de ortografía, las expresiones, sin las pausas ni las comas. Entonces, surgió el partido de Menchaca y Simplicio Obadilla. Después que Serafín se retira de nuestra ciudad, él no volvió más a La Clara. Él siempre tuvo contacto con sus amigos, con Francisco Moreno, con Pancho, con Ventura Robaina, que eran amigos de él, él mantuvo, pero a través de cartas. Él no volvió más a nuestra localidad. Y hay gente que le cobra eso de que nunca más volvió a Vergana. El museo se forma, primero, porque lo que surge es la biblioteca. Quien es impulsor de la biblioteca es Mario Castro Brandi, que venía de Juan Lacazza, de Colonia, admirador de Serafín. Y él siempre destacaba lo mismo, de que había muy pocas cosas en Vergana de Serafín. Entonces propone que el nombre de la biblioteca sea Serafín Cotá García. Por ese motivo, viajan a la capital del país, viaja Mario Castro y Estela Villahona en el año 88. Van a hablar con Blanca González, que es la esposa de Serafín, la viuda, para pedir la autorización de nombrar la biblioteca. En esa conversación que se dio, Blanca le cayó muy bien la propuesta y ella les manifestó que tenía la intención de dejar bajo la guardia de la biblioteca las pertenencias de Serafín, año 88. Ahí comienza todo un periclo, comienza todo un trámite. Luego, se plantea la posibilidad de crear el museo. En el año 91, se trajeron todas las cosas de Serafín y se depositaron en la Casa de la Cultura en 33. En el año 94, las cosas fueron traídas a Vergara y se le entregaron a la encargada de aquel momento, María Angélica Silva, la custodia de los hieles de Serafín, que ya estaban en la biblioteca. Y en el año 1997, definitivamente, se abre el museo y es lo que conocemos hoy en día para el público. Bueno, tenemos desde manuscritos de Serafín, cartas, documentación muchísima. Tenemos cartas entre amigos, notas que enviaba Serafín y que le enviaban sus amigos a Serafín. Además, tenemos la parte del mobiliario, la biblioteca particular de Serafín. Tenemos su escritorio, su máquina de escribir, su silla. Lo que no se ve en el museo, que sí lo tenemos guardado, es la cama, la primer cama de Serafín, una cama de una plaza de hierro. Esa sí está guardada en depósito porque, bueno, no está en condiciones para ser expuesta. Pero también la tenemos. O sea, hay mucho. Tenés que unir con mucho tiempo, porque si querés leer, tenés que sentarte. Está en su mayoría todo el manuscrito, tiene su dificultad. Pero, bueno, tenemos todo ese material. Mirá, el horario de la biblioteca está abierto todo el día. Nosotros ahí estamos desde las 7 de la mañana a las 19 horas. En ese horario va a poder hacer. Y si no, coordinando previamente. Bueno, no hay ningún inconveniente. Algunos de los muchachos van a estar presentes y van a poder atender al público. Así que no hay inconveniente.